Dicen que el bono no implica responsabilidad. Mi nombre es Deysi Josefa Sedeño Mantuano. Soy madre soltera, tengo dos niños, uno de 3 años, otro de 14. Antes yo tenía que salir a otro lugar a buscar trabajo porque aquí no había fuentes de trabajo. 28 mujeres nos unimos y pedimos un crédito del bono. El Mies nos capacitó y formamos nuestra microempresa, una tupal de San Miguel de Palo Largo. Nos dedicamos a hacer lo que es el chifle, harina de plátano, el dulce de leche, mermeladas, café tostado y molido, maní tostado y molido y sal prieta. Nuestro anhelo es que nuestros productos no solamente se vendan aquí en la provincia, sino que también puedan salir fuera a otro país. El Bono transforma tu futuro. Avanzamos, Patria.